Año de 77 Lo traigo bien agregado Ablaron el ciralón A un hombre muy afamado Muy amigo del octubre Él fue Roberto Alvarado Siempre andaba preparado Porque tenía sus pendientes Con su R15 cargado Eso lo sabía la gente Lo mataron por la espalda Porque no podía Socorro que era su esposa No estaba en casa ese día Y avisaron esa tarde Que algo grave sucedía Y un pagado Un carro en sitio Ya se voló Volando de vida Pero al llegar a su casa Sus niños se oyen llorar Entonces estaba tendida Cuando lo iba a imaginar Y así la llevan presa Para el cuartel federal Música Y así la llevan Dejenme ver a Roberto Y a mis hijos Por un padre Que puede de verlo Que con la vida Ya mataron a Roberto Ya Dios no ha de estar Llorando Música Allá en su casa Sus hijos Su ausencia Estará llorando Para uno de sus amigos Él estará Revolando Música 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 Música